Yací en una habitación durmiendo. Al despertar, no reconocía el lugar, aunque de alguna manera sentía una sensación. El déjà vu pudo observar unas escaleras que descendían al piso principal. Al bajar dichas escaleras de madera, éstas rechinaban ligeramente. Él se encontraba en una especie de cabaña, una abandonada por su aspecto descuidado y antiguo. Mientras bajaba, a pesar de estar dentro de la cabaña, él sentía que se encontraba completamente al descubierto, como si se pudiese ser visto desde cualquier ángulo, como si las paredes fuesen invisibles y permitieran pasar todo el aire y atmósfera del exterior. Realmente sentía todo muy desconcertante. Sus ojos y sentido común lo posicionan dentro de la cabaña, pero sus instintos le decían que estaba en el exterior. El viento podía colarse dentro, como también una ligera neblina acompañada de un aroma vegetal. —¿Acaso estoy en un bosque? —se preguntó mientras se dirigía a la puerta principal. Para revisar el exterior e intentar ubicarse, entre más se acercaba a la puerta, el viento y aquel aroma fresco de vegetación se intensificaban a un ritmo considerable. —Así que es por eso —decía él, al notar que la neblina y el viento penetraba la cabaña por los espacios de las tablas que componían las paredes de la cabaña, pues estos ya viejos y descuidados se aflojaban con el fuerte viento del lugar. Al abrir la puerta, la corriente de viento azotó con mayor fuerza y arrojó con intensidad la puerta de la cabaña. —¿Dónde estoy? —se preguntó, al mismo tiempo que reflejaba en su rostro la incertidumbre total, pues frente a él miró que lo más cercano a tierra era una pared que podía verse a lo lejos, una pared curva que al terminar de observar ésta lo rodeaba por completo. Era como estar dentro de un cilindro, solo que uno forjado por la naturaleza, pues esta muralla gigantesca era una especie de árbol. —Claro, ya recuerdo. Aquí estoy otra vez en este sueño delirante. —Ya ahora es cuando aparece esa voz —se decía a sí mismo tras un leve suspiro. Hace mucho que no vienes por aquí. Era una voz femenina, una voz que parecía no venir de ningún lado, como si viniera directamente de su cabeza, la cual siempre relataba historias mientras lo animaba a seguir avanzando en aquel lugar de fantasía. Un lugar donde básicamente el origen es un árbol verdaderamente gigante, de proporciones bíblicas o celestiales, una especie de bosque vertical cilíndrico. Y él estaba en el centro de ello, en un lugar muy alto, pues podía ver las nubes girando muy cerca de él. Inmediatamente esto le hizo ver hacia abajo y encontró unas escaleras que descendían hasta lo más profundo de este lugar, donde nunca había avanzado antes. —¿Sabes? Creo que ahora podrías bajar —decía la voz en su cabeza. —¿Bajar? No lo sé. No se ve nada seguro ni fácil bajar por esas escaleras —decía él. —¿Te preocupa caer? Tú mismo dijiste que es un sueño. Si caes, solo deberías pensar en volar y seguramente lo harás. Además, ¿no te da curiosidad? ¿Qué puede haber allá abajo? Es intrigante, ¿no crees? ¿Podrías? Podría ser una parte de tu subconsciente muy profunda, de la cual ni tú has tenido acceso. Todo esto despertó su interés, cerró sus ojos y pensó por un momento. Una vez que se decidió a avanzar y dar el primer paso, una fuerte sensación de vértigo lo invadió a pesar de que él no tenía especial miedo a las alturas. Pero lo que ahora estaba ante sus ojos lo dejaba atónito. No podía creer, o más bien explicarse cómo semejante escena era posible. Él podía ver cómo las gradas descendían hasta un punto enfermizo de altura. Con esta cabaña aquí, pensé que el hombre ya había puesto sus manos en algún momento. Pero esto, esto no tiene sentido. Bueno, después de todo es un sueño, ¿no? Decía él, al armarse de valor para bajar por las gradas y descender hasta ver a dónde lo llevan. Mientras bajaba, la sensación era la misma que dentro de la cabaña pese a estar rodeado en una especie de árbol hueco titánico. Sentía que seguía en el exterior, siempre iluminado por el sol y su calor, aunque no era capaz de determinar de dónde provenía. El viento se intercalaba de tibio a frío constantemente. Mientras seguía descendiendo, notó que, en varias secciones de la muralla, lo que se movía de forma estrepitosa eran en realidad cantidades colosales de árboles. Eran bosques verticales, una vista fuera de este mundo. Él, ahora lo tenía claro. Esto no era obra del hombre, ni tampoco de la naturaleza. Ahora, con estos pensamientos en su memoria, la intriga de que podría encontrarse al final de este descenso lo abrumaba aún más. Mientras descendía, aquella voz femenina le relataba historias basadas en su adolescencia. Historias en la que parecía narrar de forma desentendida de él mismo, sus momentos de dudas sobre el por qué se está vivo, por qué se existe. De alguna manera, ella tenía conocimiento de esa parte de su historia. Una vez que llegó al final de las gradas, aquella voz desapareció. Lo que tenía ante él era una especie de pradera, verde grama como una extensa alfombra natural que se rodeaba con el viento. Y en el centro de todo, una burbuja completamente redonda, de color naranja y bastante translúcida. Mientras se acercaba, su paso se aceleraba al igual que sus latidos. ¿Miedo? ¿Pánico? No. Lo que él sentía era dicha a la vez que impotencia, pero ¿por qué? La razón era pues que, frente a él, dentro de esa burbuja había alguien. Una mujer. Por su cuerpo podría oscilar entre 17 a 26 años. Una joven que se miraba muy adulta, o una adulta que se miraba muy joven. No sabría ordenar cuál idea es la correcta. Sin embargo, que esta chica sea el origen de aquella voz era la interrogante más intrigante y de su mayor interés en este momento. Mientras él debatía esta idea en su mente, aquella chica ya estaba frente a él, viéndolo directamente y tan cerca como esa burbuja o cristal se lo permitía. Él gritó de pavor al tener su rostro tan cerca de sorpresa, provocando que cayera al suelo, pero aún así no quitaba la mirada de ella. Y ella se estaba riendo. Podía entenderse por su lenguaje corporal, pues no podía colarse sonido entre ese cristal y él. Ellos no podían escucharse. Él se acercó al cristal y gritó, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo puedo sacarte de este lugar? ¿Eres quien ha hablado conmigo todo este tiempo? La chica intentaba prestar atención a sus labios para entender qué decía él. Al mismo tiempo que ella intentaba hablar forzando sus labios para que fuese fácil de leer. Sí, soy yo. ¿Crees poder hacer algo? Es lo que él entendía. Esto es un sueño, ¿no? Lo normal es que debas estar allí y supongo que algo debe significar. Decía él. Claro, es un sueño después de todo. Decía ella desviando la mirada. Deberías intentarlo tú misma. Ya sabes, salir de esa esfera. No se ve tan resistente que digamos. No hay forma de salir por mi cuenta. Ellos me pusieron aquí. Decía la chica. Luego de un suspiro, se sentó y bajó su cabeza, como si estuviese aceptando que la idea de salir fuese inútil. Luego de un breve silencio, dirigió nuevamente su mirada a él. Podía entenderse de sus labios lo que trataba de comunicar, pues una sola palabra repetía. Vete, vete. Es lo que él podía entender sin equivocaciones. El profesor no pudo evitar sentir que estaba fallando y que después de todo, nadie que tome forma en sus sueños debería pasar encerrado por siempre. Pensó él, mientras una ligera sonrisa llamó la atención de la chica en la esfera. Sí, entiendo bien. Quieres que huya de este lugar y te deje aquí, ¿verdad? Bueno, ahora que lo que quieres es que me vaya, me dieron ganas de quedarme. Lo que no sabes es que lo que me impulsó a llegar a este lugar pese a lo abstracto de la situación fue mi curiosidad. Mi curiosidad y necedad es más fuerte que mi miedo. Así que aléjate un poco del cristal, decía él, mientras hacía gestos con sus manos para acompañar sus palabras, dándole a entender que retrocediera un poco de la capa del cristal. Y entonces él comenzó a golpear aquella burbuja, patadas, puños y su cuerpo entero de forma consecutiva. Aunque perdía el aliento, no bajaba el ritmo de sus golpes. Ella lo miraba como tratando de juzgar sus acciones. Él, ¿en verdad va a sacarme de aquí? ¿En verdad saldré de este lugar? Decía ella, al momento que su rostro expresaba felicidad, a la vez que ganas de llorar. Cuando entonces uno de los golpes logró agrietar el cristal en un punto, una ligera fisura permitió pasar la corriente de aire, moviendo su largo pelaje junto a su largo vestido blanco de una sola pieza. ¿Un ángel? Decía él al apreciar mejor a aquella hermosa mujer dentro de la burbuja. Y él ahora podría escuchar también su voz. Ella no podía creer que la libertad estaba al fin a su alcance. Extendió su mano hacia él cuando entonces. Una corriente de aire distinta surgía en dirección contraria dentro de su cristal. Ella dirigió rápidamente su mirada hacia atrás, poniéndose en un estado de alerta total. Rápidamente regresó la mirada a él y alejó su mano como si la esperanza se hubiese perdido. Aún no, todavía no es la hora. Ella, ella está aquí, dijo la chica de la esfera. Y al finalizar sus últimas palabras, todo se tornó negro de golpe. Y fuertes gritos se escuchó a la distancia. Él estaba recostado en su escritorio. Abrió sus ojos como despertando de un largo sueño. Esto, esto fue un sueño en verdad. Pero, ¿en qué momento quedé dormido? Dijo él. Y él, él era el profesor. Y aquellos gritos que lo despertaron eran Ileng y Adiel frente a su sala, a lo que él rápidamente les abrió la puerta. ¿Qué demonios es todo este escándalo, si se puede saber? Gritó el profesor. Adiel tenía sus manos en los hombros de Ileng intentando alejarla, mientras que Ileng tenía una mano en el pecho de Adiel y la otra en su cabello tirando de este para evitar que la empuje. Pasen ambos. Parece que en verdad tenemos que hablar. Ileng y Adiel se soltaron y entraron a la sala en silencio. Una leve sonrisa figuró en el rostro de Ileng. Sonrisa que el profesor no pudo notar. Lentamente comenzó a cerrar la puerta mientras observaba que nadie más los viera. Al cerrarse la puerta, el sonido de la puerta cerrando sonó. Ahora las cosas se tornarán de un color inesperado. Pero, ¿cuál?